Comienza la fiesta más grande de Centroamérica, sexagésimo quinto carnaval de San Miguel, domingo 27 de octubre, tradicional desfile de correos, a partir de las 3 de la tarde, ven con toda tu familia y disfruta del colorido desfile, música, cultura y tradiciones. Gana premios de nuestros patrocinadores, iniciando en el Estadio Charlet y finalizando en el Parque Guzmán, donde disfrutarás de la autopresentación de las candidatas y el primer carnavalito, con disco móvil super caliente. Te invita Alex Torres, alcalde de San Miguel Centro, porque para reír y gozar, no hay mejor lugar que San Miguel en carnaval.